Y ella tiene un Pac-Man, tiene un Sil que domina Ella es la locura cuando pisa la pista Ella tiene ritos, coseta, menear su cuerpo Y no, no pares de moverte, que bailar contigo quiero Es lo que quiero, es un descontrol total Ella, ella, es un descontrol total Ella, ella, es una locura Es un descontrol total Ella, ella, es un descontrol total Ella, ella, ella Pac-Man, dame lo que tiene, dame movimiento Quiero saber a qué sabe tu cuerpo Acariciame, enloqueceme Bailando champeta En la discoteca Es un descontrol total Ella, ella, es un descontrol total Ella, 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 ella Es un descontrol total Ella, ella, es un descontrol total Y cuando llega a la pista Se prende la rumba Hasta el amanecer Y esto es Vallechal Con el verdadero R8 Y papo más Gracias papo Que viva Cartagena ¡Ojo que viene, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, que haces! ¡Ja, ja, ja! ¡Invasión pulsa! Y lo gozan Victoria Silvana Y Yamprán Alejandro ¡Ole, Yamprán, Guayimba! ¡Los muchachitos! ¡Los muchachitos! Carina, Alex Y Luis Daniel Díaz Y el turbo Alcalde a dejó buscar ¡No está! Con el ritmo Siente el choque Siente el peque Mueve, mueve Esas caderas Que tú estás buena Para llevarte ¡A cantar! Es un descontrol total Ella, ella Es un descontrol total Ella, ella, ella Voy a ponerla Ya pelear Ella, ella Con el verde Así pa' tomar Y el reollo Se forma el descontrol total En el mundo ¡Ahí! Y con Jesús Vargas En la calle Todo se dice ¡Cartagena y Bahía Alejandra! Y ya es mi gaviana Y ya es lo del bota Y ella tiene un bang-bang Tiene un swing Que domina ¡Uh! Ella es la locura Cuando pisa la pista Ella tiene ritmo Cose Pa' menear su cuerpo Y no, no pares De moverte Que bailar contigo Quiero Es lo que quiero Es un descontrol total ¡Ey! ¡Ey!